Hola como estan gente, y aqui un nuevo video para que no estais con mi hermanito yo soy Efi en esta parte viajano ella y aqui vamos a hacerlo hola gentes venga vamos, vamos alla chaval 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 antes que se vaya esto antes se va a suscribir a estos videos si gente ya se como hacer algo como otro video que estoy haciendo un video mamá, mamá no sabe, no se, no esta muy la mano pero toca hacer un video hola gentes, aqui esta mi hermanito llevo, pero esta muy loco chaval chavales 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 tulle a tuない Es al culo No 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 me entiendo No, gente, mi hermanito No Hola, gente Vamos a hacer un nuevo video El Opina La pandarita Para hacer video Temprano, chaval ¿Puedo creer eso, chaval? Cole, 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 chaval Cole, cole Veamos que hay, chaval Ya tenemos esto No sé qué es Pero Vamos a ver Esto Sí, es que quiero, ¿no? Está ahí para alto, ¿no? O no Cualo, chaval ¿Tú, chaval? ¿Tú, no? ¿Tú, no, tú? ¿Tú, tú, ya? No, no No, no No, no No, no No, no No, no como lo mato chicas no 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 acá aquí aquí acá y 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